Este sábado 16 de agosto del Partido Movimiento Regeneración Nacional de Tlaxcala nombró a 25 de sus militantes como integrantes del Consejo Consultivo Local. Joel Flores Bonilla, líder estatal de Morena, informó que los nombramientos responden a los estatutos partidistas. De acuerdo a nuestros estatutos y con fundamento en el artículo 33, se nos posibilita al Comité Estatal el integrar a personas que nos aporten, que nos ayuden a construir este movimiento. Estamos ya en el proceso de organización política. Como parte de la presentación, el líder estatal destacó que actualmente trabajan para recabar las firmas necesarias para la realización de la consulta sobre la reforma energética. Morena promueve que se realice la consulta ciudadana en las elecciones federales del 2015. Para lograr esta solicitud, nos propusimos recabar y entregar al Senado de la República por lo menos dos millones de firmas, por lo que desde el 5 de mayo hasta el 5 de septiembre del presente año estamos recolectando firmas con la ciudadanía conforme a lo escrito en la Ley Federal de Consulta Popular. A la presentación asistió la senadora Marta Palafox Gutiérrez y el diputado federal Edilberto Algredo Jaramillo, militantes y simpatizantes de Morena. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.